de la comunidad sostenible. Bienvenido y adelante. Bueno, buenos días, como ya dijeron, mi nombre es Fernando García. Quiero empezar hoy, primero que todo, dándole las gracias a la Andy por la invitación y por hacer todo lo posible para que yo esté acá. Entonces, muchísimas gracias a todas las mujeres también. Les deseo hoy un feliz día. Vamos a empezar. Entonces, hoy en día hay mucha discusión y muchos temas respecto a los vehículos eléctricos. Muchos dicen que es una innovación, muchos dicen que es el futuro y de eso es lo que vengo a hablarles yo un poquito. ¿Qué son los vehículos eléctricos? ¿Cuál es la actualidad? ¿Cuáles son las tendencias y los retos que vamos a tener en el futuro? Entonces, primero que todo, para responder la primera pregunta, ¿los vehículos eléctricos son una innovación? De hecho, el primer vehículo eléctrico data del año 1832. Es decir que los vehículos eléctricos fueron inventados alrededor de 50 años antes que los vehículos de combustión interna, que los vehículos automotores, lo que hoy conocemos hoy como carros. En 1885 se inventó el primer vehículo de combustión interna, que fue de Carl Benz y por eso es que la empresa se llama Mercedes Benz. Sin embargo, en los años 1900 los vehículos eléctricos sí tuvieron un boom. Alrededor del año 1900, podíamos ver en las calles de Nueva York todos los taxis. El 90% de los taxis eran estos llamados electrovats o electromurciélagos y era muy común verlos. También veíamos estaciones de cargas que, como vemos en esta figura, parecían teléfonos de estos de moneditas con los que uno utilizaba para llamar. Y era muy normal ver esto. ¿Qué pasó? Después, alrededor de los años 1920, vino Ford, se crearon las cadenas de producción de vehículos. Y al comparar los vehículos eléctricos con los vehículos de combustión interna, era mucho más económico adquirir un vehículo de combustión interna. Segunda ventaja es que no era necesario cargar un vehículo de combustión interna. Es decir, tú solo le echabas gasolina al carro y podías andar. Y la autonomía de los vehículos de combustión interna también era mucho mayor. Entonces, a pesar de ser una tecnología que fue inventada 50 años después, solamente en 1935 ya se podría considerar que los vehículos eléctricos desaparecieron de la faz de la Tierra. Pero bueno, yo no estoy acá para contarles la historia de los vehículos, no estoy acá para decirles qué pasó de 1800 hasta ahora. Simplemente quería contextualizarlos, que es una tecnología que existe ya hace bastantes años, sino que es una tecnología que no había sido implementada a nivel mundial y expandida. Entonces, ¿qué vemos hoy, 120 años después? Estas son las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, desde el año 2010 hasta el 2022. Si vemos en el 2022, por primera vez, los vehículos eléctricos alcanzaron los 10 millones a nivel mundial. Es una cifra récord y es una cifra que sigue en una tendencia alcista. La gráfica parece arreglada, pero no lo es. Son números reales. Y si vemos, hay tres actores principales de esto. Está Estados Unidos, está Europa y está China. China solamente en el 2022 tenía más o menos el 60 o 65% del mercado. Lograron vender alrededor de 7 u 8 millones de vehículos eléctricos. Disculpa, 6 millones de vehículos eléctricos. Europa es el segundo con tres o cuatro. Luego viene Estados Unidos y ese bloquecito gris que vemos arriba es el resto del mundo. Es decir, tenemos tres regiones a nivel mundial que están enfocándose en la producción y venta de vehículos eléctricos. Y el resto del mundo solo tiene este pedacito. Y ese es un mensaje porque ese es donde nosotros entramos a abogar. Nosotros como Colombia hacemos parte de ese pequeño cuadradito. Pero bueno, esto mostrando qué es lo que está pasando a nivel mundial. Cuál es la tendencia y qué se pueden esperar los siguientes años. Pero entonces viene la discusión siempre. Ok, si antes no fueron exitosos porque ahora sí los vehículos eléctricos tienen batería. Entonces tenemos mayor consumo de minería porque las baterías requieren ciertos minerales. Son muy costosos los vehículos eléctricos. Entonces, para dejar eso a un lado, vamos a hacer una comparación de lo que son los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión interna. Asumiendo que la vida de un vehículo es de 16 años y 240.000 kilómetros. Entonces, al lado izquierdo vemos la primera etapa de emisiones de vehículos. Entonces, al lado izquierdo vemos los vehículos eléctricos. Al lado derecho vemos los vehículos de combustión interna o de gasolina. En la mitad son los híbridos, pero no nos vamos a enfocar ahí hoy. Hoy solamente vamos a hacer blanco y negro, o eléctrico o gasolina, o combustión interna, como se conoce mejor. Se dice que para la producción, esa es solo la etapa de producción del carro. Es decir, el carro entra a la fábrica, se produce y sale. Para producir un carro de combustión interna, se requieren 10 toneladas de CO2. Se producen. Mientras que para producir un vehículo eléctrico, para la manufactura del vehículo se requieren 9. Y para la manufactura de la batería, 5. Y es ahí donde llega el dilema. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero entonces los vehículos eléctricos no son parte de la transición. O si lo son. O tal vez. O qué pasa. Lo que pasa ahí, con ese número 5, es que los vehículos eléctricos requieren de minería. Requieren de minerales como el litio, como el grafito, como el aluminio, como el cobre. Y esto hace que la etapa neta de la producción sea un reto para la industria automotriz, para poder venderlo como vehículos que están ayudando al cambio climático. Sin embargo, esto es solo producción de vehículos. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es el uso del vehículo. Y esa es la parte más importante de todo. Entonces, si vemos, para cargar un carro, este 26 toneladas de CO2 producidas, es la cantidad de emisiones que en teoría se producen antes de uno poder cargar su carro. Es decir, cuando yo conecto mi carro a energía y empiezo a cargarlo, ¿de dónde viene esa energía? Y ahí viene la pregunta. ¿Son energías verdes? ¿Son energías que están apoyando a la transición? ¿Sí o no? Y actualmente, no lo es. Actualmente, se están produciendo 26 toneladas de CO2 por cada vehículo. Mientras que, para los vehículos de combustión interna, el número es 13. ¿Por qué? Porque las fuentes son combustibles fósiles. Y la forma en la que los combustibles fósiles son producidos es totalmente diferente. Entonces, acá, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? La desventaja actual es que se producen 26 toneladas métricas. La ventaja es, por el otro lado, que en el futuro o en los siguientes años podemos volver a este 26 una burbujita así de pequeña. Y si logramos que todo sea verde, este 26 va a ser cero. Por el otro lado, tenemos también la gran desventaja de los vehículos de combustión interna y es lo que se llaman el tailpipe emissions, que es básicamente todo el CO2 que sale por el exhausto del carro. Y ese es el mayor contribuyente. Se estima que en la vía de un carro, 32 toneladas son emitidas. Tenemos también los costos asociados a mantenimiento, pero no vamos a hacer mucho énfasis ahí. También tenemos los costos asociados a reciclar los carros o reciclar baterías, pero tampoco vamos a hacer énfasis ahí. Los dos factores principales son, uno, el uso del vehículo, y dos, la fabricación del vehículo. Y es ahí donde se puede ver la mejor, la mayor oportunidad del futuro. Sumando los números, obviamente son números redondeados, para producir y utilizar un vehículo eléctrico por 16 años, se necesitan, o se producen 39 toneladas de CO2. Mientras que para un vehículo de combustión interna, esto es 55. Y 55, de esos 55, 36 son básicamente todos los gases generados por el exhausto. Entonces, primer tema. Sí, hay una comparación, pero actualmente no se ve tan positiva para la industria eléctrica. Sin embargo, en el futuro, el gran potencial de reducir el 39 es mucho mayor para los vehículos eléctricos. ¿Qué pasa con el motor de un vehículo eléctrico? ¿Qué pasa con esa energía? ¿Se estima que del 87 al 90% de esa energía que es producida? Esa energía, ese 87% es convertido en moción. O sea, es energía que va directamente al eje del carro para movilidad. Con los de combustión interna, se estima que el número está entre el 25 y en los carros más eficientes incluso al 30%. ¿Qué pasa con el otro 70%? Son literalmente pérdidas de energía, que son básicamente calor que se va al medio ambiente y pérdidas asociadas al motor. Entonces, en cuanto a ventajas técnicas, digamos que este sería un win para los vehículos eléctricos. Pero bueno, ya entonces tenemos la comparación. Ya sabemos que los vehículos eléctricos existen hace 120 años. Ahora vamos a ver en la actualidad, cómo se ven los números, qué es lo que está pasando. Lo que está pasando actualmente, este cuadradito acá de color anaranjado, son los billones que los gobiernos están invirtiendo a nivel global para incentivar la compra de vehículos eléctricos. Si vemos, año por año van creciendo en una cantidad no muy grande. Sin embargo, estamos hablando de billones de dólares. Pero si comparamos lo que están haciendo los gobiernos, y cuando me refiero a lo que están haciendo los gobiernos es incentivos de impuestos para compra de vehículos, bonos de compra de vehículos, exenciones o ventajas. No sé, aquí creo que los vehículos eléctricos acá no tienen pico y placo, cosas así. Todo eso va ahí en ese bucket. ¿Qué es lo otro? Lo otro es, y lo que es realmente impresionante es, ¿cuánto dinero está el consumidor gastando comprando vehículos eléctricos? Ahí sí vemos el crecimiento, es casi que exponencial, llegando a los casi 400 billones de dólares en el año 2022. Y esa cifra va a seguir subiendo. Y cuando ya llegue a un punto en donde los gobiernos digan, oiga, ya estamos por alcanzar nuestra meta, ese número de apoyos gubernamentales va a empezar a ser cortado. Hasta que el cliente, o sea, o el consumidor, se haga cargo de sus propios gastos de vehículos eléctricos. Pero ahorita hay mucho apoyo gubernamental, sobre todo en los países nórdicos y europeos. Segundo, vehículos eléctricos no solo carros. Carros es lo que nosotros conocemos. Pero vehículos eléctricos es también motos, buses y camiones. ¿Pero qué es muy interesante esta gráfica? Lo más interesante de esta gráfica es que China es el único país que está enfocado en producir camiones y buses eléctricos. Europa está solamente enfocado en vehículos automotores. Y si hablamos de motos y carros de tres ruedas, ahí la India entra a jugar un papel importante. No sé si han tenido la oportunidad de estar en la India, pero básicamente todo el mundo se mueve en moto. Y este es como un mensaje muy fuerte en donde nos está diciendo, oiga, en los siguientes años, si no nos enfocamos en esos dos sectores, los colegas de China van a estar totalmente a la vanguardia y no va a haber nada más que hacer. Lo que pasa ahí, básicamente, es que no hay una tecnología a nivel mundial que me diga actualmente, oiga, estoy en la capacidad de producir camiones eléctricos con suficiente autonomía y a un costo asequible. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo China? Lo que están haciendo es que están llenando todo China de estaciones, de swapping stations. Y lo que haces es que tú llegas allá, o llega el conductor del camión, llega, le cambian la batería, le ponen una nueva en cinco minutos y sigue su camino. Y eso, actualmente, son los éxitos en China. Siguiente, tal vez este es el slide más importante de toda mi presentación. Entonces, la red de puntos de carga. Todo el mundo me dice a mí, Fernando, esa es la primera pregunta, Fernando, ¿cuándo va a abrir Tesla una fábrica en Colombia? Fernando, ¿cuándo viene Tesla a Colombia? Yo digo, esa no es la pregunta indicada. La pregunta indicada es, ¿cuándo va a estar el consumidor colombiano dispuesto a comprar un carro eléctrico? Y la respuesta a esa pregunta es, en el momento en que la infraestructura esté tan bien desarrollada, para que tú digas, oiga, con tranquilidad, me levanto y sé que camino al trabajo, tengo 100 puntos en donde puedo cargar mi carro. O voy al trabajo y en el parqueadero de mi trabajo puedo conectar el carro, y cuando salga a trabajar lo desconecto y mi carro está cargado. Entonces, por eso el mensaje hoy en día, o sea, el mensaje más importante de mi charla el día de hoy es, la red de puntos de carga y la infraestructura es la clave si queremos tener en el futuro un nombre dentro de esta nueva tendencia, que son los vehículos eléctricos. Los carros ya vendrán, los carros se pueden importar. Tenemos BYD que anunciaron el primer carro eléctrico de 18 mil dólares la semana pasada. Tenemos también los Tesla que han ido siendo más aciclidos y tenemos una cantidad de competidores. Entonces, los carros van a estar allá. Pero desde que, el momento en que decimos, oiga, no tengo una infraestructura con la que puedo tranquilamente vivir una vida, pues ningún consumidor va a decir, oiga, me voy a gastar 80 millones de pesos en un carro eléctrico. No tiene sentido. Y acá volvemos y vemos lo mismo. Entonces, los mismos tres concursantes, China, Europa, Estados Unidos. El resto del mundo, aún sin jugar un rol importante. Eso es como un breakdown de lo que es Europa. Quería mostrarlo, pero no es como muy relevante. Entonces, básicamente tenemos Holanda y Alemania liderando. Y sí tenemos en cuenta qué es Holanda y qué es Alemania. Comparando el metraje del país con la cantidad de habitantes que tiene. Entonces, Holanda es un país así chiquitico, en el cual hay 144.000 estaciones de carga. Alemania, para ponerlo aquí en contexto. Colombia tiene tres veces el territorio de Alemania. Colombia es tres veces más grande que Alemania. Y en Alemania ya hay 120.625 estaciones de carga. Estas son las registradas, obviamente. Los números varían. Pero el mensaje es claro. La infraestructura es la clave. Siguiente. Producir baterías. Como les comenté al principio, para la producción de baterías se requiere minería. Y se requieren diferentes puntos o diferentes minerales. Y qué pasa cuando tú tienes un monopolio y cuando tienes una demanda creciente. Pues tú, como dueño de tu monopolio, subes los precios. Y eso es lo que le está pasando al litio actualmente, por ejemplo. El 65% del litio está en Australia y creo que el otro 20% está en Chile. El resto está distribuido en países. Entonces, ¿esto qué va a generar? Esto lo que va a generar es que todas las empresas empiecen a hacer mucha investigación y desarrollo en lo que es poder producir baterías con diferentes contenidos. Es decir, ese es el contenido de una batería estándar. Sin embargo, en los años siguientes vamos a ver mucha investigación y desarrollo y muchos lanzamientos de nuevas tecnologías de baterías enfocadas en tener el mismo performance y reducir costos a partir del uso de minerales que sean de más bajo costo. Competencia de mercado. Aquí, muy rápido, voy a pasar por este slide. El mercado lo está liderando BYD, que es una empresa china, y Tesla. Tesla se ha mantenido alrededor del 10, 12%. BYD ha crecido bastante en los últimos años. Y las otras dos líneas que vemos son las rojitas, las otras empresas chinas y las anaranjadas son todos los otros OEMs o empresas manufactureras de la vieja escuela. BMW, Audi, etcétera, etcétera, etcétera. Esto simplemente es para poner en contexto quiénes son los actores principales. Y aunque los porcentajes no se ven, no son tan drásticos los cambios, no debemos olvidar que esto es el porcentaje de una industria que está creciendo. No es lo mismo decir el 1% de 100.000 que el 1% de 10 millones. Entonces, sí, el porcentaje se mantiene, pero las ventas siguen creciendo. Siguiente. Olvidamos este slide. Por el momento, enfoquémonos acá. Acá tenemos nuevamente China, Europa y Estados Unidos. ¿Qué vemos que es curioso? China ha venido creciendo y ha venido aumentando sus exportaciones a lo largo de los últimos cuatro años. Y esto, esta gráfica es muy fuerte porque aquí tú puedes ver qué es lo más importante para el país como país. Entonces vemos que los chinos lo que están haciendo es exportando, exportando, exportando y siguen produciendo en su propio suelo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ventaja competitiva de que sus salarios son más bajos y pueden producir a bajo costo una gran cantidad de carros. En Europa, lo que vemos es exportación se mantiene normal. Lo que quiere decir que ellos se están enfocando en mantener su mercado y como vimos en el slide anterior, hacer crecer su red. Lo más importante es la red, no olviden eso. Y Estados Unidos ha disminuido sus exportaciones. Todos dirían, ¿por qué? Eso suena raro, eso no tiene sentido. Si Estados Unidos cada año ha vendido más y más carros. Pero Estados Unidos ahorita está apoyando mucho la producción de vehículos en suelo estadounidense. El año pasado salió una regulación que decía que por cada batería producida en suelo estadounidense el gobierno le iba a pagar dinero a cada una de las empresas. Y seguramente eso puede estar relacionado. No estoy diciendo que esa sea la mayor razón, pero creo que puede estar directamente relacionado con esto. Pero bueno, no todo es color de rosa, ¿no? O sea, sí, los números suben, todo está bien, todo va creciendo. China y Estados Unidos son los dueños del mercado. Pero obviamente cuando vemos números tan bonitos, tendencias tan agradables desde el punto de vista económico, obviamente todos quieren tener una parte del pastel. Entonces aquí arriba vemos un tweet muy famoso de Elon Musk. Y de hecho Elon lo dice también en muchas entrevistas. Y es, la producción es difícil, pero producir con flujo de caja positivo es extremadamente difícil. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Las empresas dicen, ah, ok, hacemos un prototipo de carro y cambiamos el mundo y todos nos volvemos millonarios. Y no es tan fácil. Porque necesitas una red de distribución, tienes costos logísticos asociados, la tecnología eléctrica no está desarrollada, entonces tienes que invertir millones en investigación y desarrollo. Hay políticas de todos los países en las cuales dicen, ok, qué repuestos necesito, qué aranceles debo cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos un par de ejemplos. Este es Lordstown Motors, una empresa de Ohio que quería producir pick-ups. Digo quería, porque el año pasado se declararon en bancarrota. Tenemos acá Volta Trucks, querían producir camiones. También, bueno, la empresa es sueca. Y el año pasado, igualmente, se declararon en bancarrota. Tercero, una empresa de Reino Unido, Arrival, querían producir vans, ser los líderes del mercado. El año pasado, el año pasado, bancarrota. Tenemos Proterra, una empresa que quería producir buses, basada en California. El año pasado, bancarrota nuevamente. Tenemos British Vault. British Vault, querían revolucionar la industria de producción de baterías a nivel mundial. Es una empresa, como su nombre lo indica, británica. Igualmente, el año pasado, también se declararon insolventes. También va en la misma dirección. Y tenemos Nicola, que aunque Nicola todavía no está en bancarrota. El año pasado, si no sé mal, su CEO lo condenaron a no sé cuántos años de prisión por haber mentido en básicamente todos los aspectos del negocio. Entonces, sí, los carros son muy bonitos, las tendencias son positivas. Pero también, como todo, hay tiempos difíciles y no todos lo logran en la carrera por el éxito. Entonces, eso en temas de actualidad. Ahora vamos hacia qué son las tendencias, qué podemos esperar, qué es lo que viene para el futuro. Entonces, tendencia número uno, como lo vimos en el slide de las bolitas, de emisiones de CO2, las empresas van a empezar a instalar y crear sus fábricas en puntos en donde la generación de energía para las mismas sea limpia. Tenemos un gran ejemplo que es Northvolt. Northvolt es una empresa sueca y escogen todos sus puntos para sus fábricas teniendo en cuenta que la generación de energía para la producción sea limpia. Están ahorita también, que de hecho tienen ya, básicamente van a ser los proveedores de todas las OEMs mayores como BMW, Volkswagen y bueno, ya pueden mirar en internet, quién más. Tendencia número uno. Tendencia número dos. Entonces, el gran problema, o lo que siempre dicen respecto a los carros eléctricos es si no tienen la misma autonomía, no puedo andar 500 kilómetros, en cambio mi carro lo tanqueo y puedo andar 500 kilómetros y ya. Entonces, esa es la segunda tendencia. Los carros eléctricos con el pasar del tiempo van a tener mayor autonomía, pero también las empresas van a empezar a ser mucho más creativas en lo que es cómo puedo cargar mi carro. Entonces, tenemos NIO, NIO es una empresa china. NIO cree firmemente en los cambios de batería. Entonces, tú llevas con tu carro, lo parqueas, llegan los destornilladores por debajo, sacan la batería, en cinco minutos te ponen una batería cargada y sales. Entonces, segunda estrategia de esta empresa, tienen vans distribuidas en las ciudades, principalmente en China, están empezando en Europa hasta ahora, en la que tú dices, oye, me quedé sin batería, llega una van y te cambian la batería del carro, puedes andar. O sea, básicamente te salvan. Tercero, esta noticia la leí hace un par de semanas y me pareció interesante para mostrarla acá. Vamos a empezar a ver también rutas o diferentes métodos de cargar los vehículos. Hoy en día hay una tecnología que son los concretos magnetizables y al parecer en Suecia se va a construir la primera carretera en la cual, mientras tú manejas tu vehículo, se va a poder cargar tu carro. Si va a ser exitoso o no, no lo sabemos, pero son tendencias. Son tendencias y es el mensaje que es, las empresas van a empezar a maquinar y a ser creativas en cuanto a cómo genero yo energía o cómo puedo satisfacer a los clientes para convencerlos de que los vehículos eléctricos son algo viable. Tendencia número tres. Ya lo mencioné hace un par de minutos, pero es los precios de los minerales van a seguir subiendo y la investigación y desarrollo de las empresas va a enfocarse mucho en tener diferentes tipos de baterías con diferentes tipos de aliaciones. Litio, cobalto, níquel, manganeso, fósforo, oxígeno, aluminio y cobre son los principales minerales. Estos son un par de ejemplos, ahí vemos que son diferentes todas las composiciones, pero esa es la tendencia. Tendencia número cuatro. Se van a empezar a electrificar las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque actualmente todo está enfocado en carros, 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 como lo vemos, pero también, no sé, por ejemplo, Amazon. Este es un ejemplo muy claro. Amazon ahorita está soportando a una empresa que se llama Rivian y Rivian está haciendo toda la flota de vehículos de distribución de Last Mile para Amazon. Y esto es una tendencia que se va a empezar a ver también en todo lo que es el Last Mile Delivery. Tendencia número cinco. Ya lo mencioné también. Los gobiernos tienen que seguir soportando los vehículos eléctricos o la compra de vehículos eléctricos. ¿Cómo? Un par de ejemplos. En Alemania, si compras un vehículo, no tienes que pagar impuestos por diez años. En Estados Unidos, si se produce una batería, lo que les dije, el Estado le da dinero a la empresa para poder, por cada batería, generar suelo estadounidense. ¿Qué otra? Hay subsidios. Si compras un carro eléctrico, te subsidian con cinco mil, diez mil euros, dependiendo del costo de tu carro. Esto va a seguir sucediendo. Aquí en Colombia, bueno, no tenemos pico y placa. Es una ventaja. Y ese tipo de cosas van a seguir sucediendo. Tendencia número seis. No digo que en el corto plazo, pero en el mediano plazo, lo que conocemos como estaciones de gasolina va a tender a desaparecer. Y digo en el mediano plazo porque falta bastante. Pero todo lo que conocemos como estaciones de gasolina tiende a desaparecer. Y todos los lugares en los que nosotros ponemos nuestros vehículos por un determinado lapso de tiempo, van a empezar a tener puntos de carga. Por ejemplo, yo me voy al trabajo. Yo llego al trabajo en el parqueadero de mi trabajo. Hay estaciones de carga. La conecto. Me voy a trabajar mis ocho horas. Vuelvo, acabo el turno. Desconecto. Mi batería cargada. Y me voy. Perfecto. Lo mismo para hoteles, restaurantes, supermercados, parqueaderos. Y en el hogar. En el hogar, hoy en día son muy conocidos los wallboxes. En donde parqueas tu carro, por la noche lo vas cargando. Y al otro ya vas. Y te vas y lo uses. Entonces, esta es la tendencia número seis. Y ya. Eso en cuanto a tendencias. Ya para terminar y para darles como mi mensaje. Los datos que les he mostrado hoy acá son muy macro, son muy a nivel globales. No es posible hablar de Colombia específicamente. Pero creo que es algo muy interesante. Porque cuando este tipo de tecnologías o de tendencias empiezan a suceder, lo que pasa es que tienen un efecto látigo sobre las economías que empiezan a adoptar esto con un delay de unos cuantos años. Entonces, creo que lo más importante es la expansión de la infraestructura. Sin infraestructura, no hay forma de que los vehículos eléctricos sean sostenibles. Segundo, se debe acelerar la adopción en cadenas de suministro. Tercero, debemos promover la adopción en mercados emergentes. Y ahí es donde entramos nosotros y, oiga, ¿qué empezamos a hacer para todo este, arriba lo dice, transición energética, para empezar a mirar hacia allá? Obviamente, transiciones, no quiere decir mañana empezamos. Pero hay que empezar a pensar, oiga, ¿qué podemos hacer para poder seguir? Porque esto es algo que va a pasar sí o sí. Por primera, bueno, no por primera vez, pero esta es una de las tecnologías que está siendo impuestas por los gobiernos. O sea, los grandes manufactureros no dijeron, no, sí, pero buscamos mañana vehículos eléctricos. No, porque no es rentable, nunca fue rentable. Y esa es una de las razones por las cuales en 120 años no fueron exitosas. Pero ahora los gobiernos sí están diciendo, oiga, la Unión Europea quiere ser carbon free para el 2050. Y eso ya es una afirmación muy fuerte. Y es por eso que, lo quieran o no, es un cambio que va a suceder. Cuarto, beneficios gubernamentales. Y quinto, mayor tracción en el segmento de vehículos de carga. Actualmente no hay una sola empresa que pueda decir que tiene el mercado de vehículos de carga y que haya sido exitosa produciendo de una manera sostenible y con flujo de caja positivo vehículos de carga. Y seguramente más empresas van a fallar en el intento, pero ese es un punto fundamental para poder seguir en este camino hacia lo que es la transición energética o las energías limpias. Con eso me gustaría terminar el día de mi presentación. Un último aviso parroquial le llamo yo. Todo lo que les mostré acá no representa en ningún momento la visión de Tesla o no estoy hablando en nombre de la empresa, sino simplemente son mis insights y lo que yo pienso y es mi visión. De resto, muchas gracias por la oportunidad y espero que hayan aprendido algo con esta presentación. Gracias. Muchas gracias, señor García, por su intervención. Es hora de hacer una pausa. Vamos a dirigirnos al lugar del almuerzo, que es el claustro de las ánimas. Estaremos de vuelta a la 1 y 55, así que también tiene que ser un poco flash el día de hoy. Recuerden llevar con ustedes sus objetos personales, anotaciones, agendas, todo lo que quieran conservar. Nos vemos de vuelta entonces a la 1 y 55. Recuerden que los que no han diligenciado la encuesta de satisfacción, también lo pueden hacer a través de los tótems que se encuentran afuera. También pueden escanear el código QR y así hacernos saber su opinión acerca del evento. Que disfruten el almuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!